1, 2, 3, La próxima inhalación, tiene el poro atrás, Avdhasan Charhanasana, Adho Mukha Manasa, Abdomen adentro Lucha en gradistas Dos Exhalo Tres Exhalo Abdomen adentro Abdomen adentro Empeño Mírase atrás Músculo vertical Adhan manasa Enderece la pulmina Dos Exhalo Tres Intento descender Bajando primero el abdomen Luego el pecho Es último la cabeza Exhalo Inhalo Levanto primero la cabeza Planta del pie Voy hacia adelante Punto del pie izquierdo Abdomen adentro Exhalo Un Exhalo Un Dos Exhalo Tres Exhalo Izquierda Inhalación profunda Arriba al máximo Exhalo 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 Tres Tres Un Exhalo 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 Inhalo, elevando la cabeza, planta recta, arriba, mamá nasana, planta del pie, elevo, abdha sancharanasa, exhalo, abdha, bien, inhalo, exhalo, dos, exhalo, 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 derecha capada, voy adelante, abdha sancharanasa, y apoyado sobre el pie derecho, exhalo, 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 izquierda capada, domukas ganasa, voy adelante, abdha sancharanasa, inhalo, y exhalo, e capada, domukas ganasa, exhalo, 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 flexión, exhalo, exhalo, exhalo descendiendo, utanasana, exhalo, Derecha, atrás, 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 izquierda, dos, exhala, tres, exhala, derecha, la bala con otras manos, la mano hacia adelante, estiro el talón, izquierda, atrás, para que la rodilla vaya al máximo, desciendo, intentando que sea la cabeza del freno que apoye, estiro el pelle, mano izquierda, apoya el piso, mano derecha a la cintura, desciendo la cadera, buscando que todo el mundo llegue al piso, abro el pecho, miro atrás, abro la pierna derecha nuevamente, dos, exhala, tres, inhalando el brazo, exhala, cuatro, exhala, sobre su cuello, flexiona la rodilla, como por fuera, yendo, abriendo el pecho, yendo atrás, exhala, retornando a la presencia, inhalando el brazo, exhala, yendo, exhala, yendo para adentro, volviendo hacia la tabla, hasta que los hombros, bien debajo, arriba de las manos, si esa posición no alcanza a estar totalmente estirado, deslizo un poco los pies atrás, mantengo la tabla, exhala, miro el punto del triángulo de pirata, dos, exhala, tres, articulación hacia adelante, flexiona bajando, en chaturanga, hasta llegar al piso, dejo glúteos arriba, no bajo rodillas, mentón adelante, camina un poquito con metatarsios, subiendo, coxis, manteniendo el lumbar adentro, otros pasitos, mézcola el lumbar, rodilla derecha al piso, flexiona, intenta entrar más la rodilla, en vez de más la lumbar, eleva la izquierda, apoya sobre la planta del pie, lumbar adentro, flexiona, flexiona la planta, la pierna izquierda, al mismo ángulo de la que tiene el soporte, inhalo, exhala, 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 desciendo, destino la pierna izquierda, busco el apoyo al metatarsio, manteniendo el lumbar adentro, coxis arriba, vuelvo a elevar, flexiona la rodilla izquierda, apoyando el piso, entro un poquito más, flexiona la izquierda, derecha estirada, apoya sobre la planta del pie izquierdo, y flexiona, mantengo el lumbar adentro, pierna derecha fraccionada, el pein estirado, inhalo dos, lumbar adentro, estiones arriba, exhala, inhalo estirando el pierna derecha, busca el piso apoyando el metatarsio, izquierda estira, pecho y manos apoyando el metatarsio, y desde esa posición intentamos subir, inhalo, mantengo, exhalo, inhalo una vez más, ah, nunca jamás, inhalo, exhalo, inhalo elevando talones, rodillas al piso, al borde del mar, lumbar adentro, estiro empenes, agarrando el borde de los pies, volvajando, glúteos a los talones, estiro brazos, meto abdomen, nunca sale la lumbar, abdomen entra al piso, pecho entra al piso, manos bien estiradas, axilas buscan el piso, y entrecejo, vamos allí, espalda adentro, dentro de la espalda, trato de acercar todo lo posible, entrando, vértebra, vértebra, torácicas, inhalo, descanso de la columna, exhalo, exhalo, los dedos, los dedos, los dedos de los pies, nunca se separan, el espalda está totalmente extendido, además, inhalo elevando la nerviosa, asciende desde la fuerza de la espalda, no hagan ningún movimiento con los brazos al llegar a la vertical lumbar adentro inhalo y levanto la cabeza entre los brazos exhalo descendiendo vuelvo las manos al piso adelante con la curva de la espalda totalmente marcada abdomen adentro pecho adentro despido los brazos entre los brazos exhalo 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 inhalo y levanto mirando las manos levanto sobre las manos punta de los pies metatracio arriba dos botones uno lumbar adentro luego cervical de cabeza entre ojos dos exhalo 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 Cada uno observa sus rodillas. Puedo elevar un poco los glúteos para que entren sobre el talón de Aquiles. Cierro homóplatos de boca de la cervical y subta baja raza. Libero el trapecio, metan abdomen, respiro el dentón. Exhalo. Dos. Exhalo. 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 Intentando no perder el equilibrio ni la línea de la postura, voy elevando el brazo derecho por delante. Y voy atrás, parma hacia arriba. Exhalo. Exhalo. Inhalo una vez más, retorno hacia arriba del giro de la articulación, vuelvo a la misma postura. Vamos a buscar. Inhalo abriendo, cadera delancho. Homóplatos atrás, dejo caerra cervical, mano derecha boca al talón. Mano izquierda, vistiendo cadera delancho para atrás. Dos. Exhalo. El mismo movimiento anterior, mano derecha atrás. Exhalo, retornando. Todo derecho, talón. Mano izquierda atrás. Exhalo, retornando. Todo talón, intensifico. Respiro. Retorno, mano derecha a la cintura. Levanto el hombro derecho, mano izquierda a la cintura. Retorno. Manos al piso. Junto rodillas. Desciendo en balasana. Adelante, brazos. Meto abdomen, estiro totalmente los brazos. Tiro la frente. Llega los ojos. Inhalo. Tiro la frente. Tiro la frente. Exhalo. Inhalo. Primero otra vez. Muy bien derecho a tu tronco. Me pierdo el palo justo. A comer adentro, lumbar adentro. Respiro el centro. Exhalo. Pachino, talazo. Inhalo. 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 Andas Exhala Dos Exhala Tris Exhala Llevamos las manos a la derecha Apoyo sobre el hueso de la cadera Tiro atrás Para quedar Abajo Tiro el peino Ancho al pectoral Ciro todos Juntos en adelante Inhalando Tiro el peino Apoyo Tiro codos Cierro los gatos Tiro el peino Tiro el peino Dos Exhala Tres Exhalo Cuatro Exhalo Y vean dedos Cinco Exhalo Descubro Llevo manos entrelazadas por detrás Cierro monóplatos Bien entendido El evolucion Nos preparamos Siendo Adelante Flexiona las rodillas Busca el equilibrio Inhala este campo brazo Exhalo Inhala este campo brazo Exhalo Exhalo Dos Exhalo Tres Si puedo Toma la musta Exhalo 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 Aguenta el ángulo entre piernas Nam Guardando el ángulo entre piernas Utaffe Implemiいたro Exhalo 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 melestrando brazos exhalo descendiendo lentamente primero busco llegar al hueso sacro liberando piernas y brazos sin tensión cuando llego al hueso sacro vamos a hacer allí tres respiraciones una exhalo dos exhalo tres sigo descendiendo veinte uno por veinte lugares torácicas homóplatos hombros brazos separamos las piernas deshalos del mar vamos hacia arriba separamos las manos hombros y deshacen y observamos la respiración liberamos la mente la respiración el misterio del mar el misterio hacia arriba